El Vaso de Leche Hacer una aclaración Una aclaración al comentario que he hecho Así es, es cierto que uno de los fundamentos que presenta la empresa Gloria en este sentido es casualmente por lo que os dice Pero acá hay una cosa muy importante señor Oscar Larena Que la misma empresa Gloria dice bien claro que en una de las partes dice Consignándose incluso el término de leche evaporada modificada que implicaba que se había modificado la grasa animal de la leche por grasa vegetal Acá claramente dice la empresa Gloria que la leche ha sido modificada con grasa vegetal Y por tanto no era una leche evaporada entera y no cumplía las condiciones nutricionales requeridas en este programa social Eso está diciendo que esta leche modificada con grasa vegetal no cumple Claro, yo no voy a defender a Gloria de ninguna manera señor Ivón Pero yo quiero, o de repente estoy leyendo mal pero dice que ese término consignado de leche evaporada modificada Implicaba, implicaba que se había modificado la grasa animal de leche por la grasa vegetal Implicado, o sea en este caso el proveedor principal, el productor Estaba advirtiendo que esta empresa con Ancos Había presentado una propuesta que implicaba Ya Ok Y cosa que al parecer la proveedora decía no señor No ha sido así Y por tanto dice que había modificada la leche de grasa por veja Y por tanto no era una leche evaporada entera Ya Eso es lo que dice Y no cumplía con las condiciones nutricionales Y no cumplía las condiciones nutricionales requeridas en este programa social Se está refiriendo al proceso No, se está refiriendo también al producto porque dice esta leche modificada no cumplía Porque no estaba incluso dentro del proceso Pero a pesar de que no estaba dentro del proceso No cumplía, porque no cumplía con las condiciones nutricionales requeridas en este programa O sea, ellos mismos dicen que su leche modificada no cumple A pesar de que tiene esa observación, no cumple con los requerimientos nutricionales Oiga, y si eso fuera así, ¿cómo con su CODE resuelve a favor de Gloria? Bueno Yo lo único que estoy resaltando es que aquí Gloria es la que denuncia Claro, es por la licitación en base a lo que ellos presentan Pero no hay que olvidar que la misma empresa Gloria dice acá casualmente Que esta leche modificada con grasa vegetal Que es la que van a consumir ahora los niños Este, no cumple con los parámetros nutricionales para programas sociales O sea, no hay que decir, señor Oscar Larena No hay que decir, no hay que tapar una cosa con otra Eso está bien claro O sea, ellos han dicho bien claro que su producto no cumplía Porque es la leche modificada Y acá lo aseguran Y dicen que está siendo sustituida por grasa vegetal Ahora, ¿qué tipo de grasa vegetal han utilizado para esta leche nueva modificada? No, no se sabe, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa que hay que ver Muy bien, como le vuelvo a repetir Yo no voy a defender a nadie aquí Solamente me voy a enseñar los documentos Sí, pero queda bien claro, señor Larena De que esta leche es modificada con grasa vegetal Claro, es el criterio de usted que está acá consignado El vaso de leche, como toda institución, tiene sus bemoles La organización Usted representa a un sector Hay otro sector ¿Por qué no hablar de un único sector? Eso tendríamos que nosotros ir a años anteriores Donde casi en el año 2000 se divide la organización En el año 2000 En el año 2000 se divide nuestra organización Que es la fundadora, la que ha constituido la metropolitana Por cuestiones políticas De alguna manera Porque cuando está el fujimorismo Entró el fujimorismo dentro de la organización Y se politizó en ese tiempo Como usted sabe Que casi todas las instituciones estaban politizadas ¿No? En la época de fujimorismo Entonces se divide la organización Y ha venido así caminando desde ese tiempo Y lo que nos separa de la otra organización De repente es la forma tan democrática Como nuestra organización Viene operando durante todo este tiempo Dentro de la misma organización Con una democracia interna Haciendo de este Incluso renovando cuadros dirigenciales Esa es una de las grandes diferencias Y la otra diferencia La renovación de cuadros dirigenciales ¿El sector no renueva su cuadro dirigenciales? Claro Hay muchas dirigentes Que están muchísimo tiempo dentro de la dirigencia Entonces Incluso hay dirigentes cuestionadas Que incluso Por ejemplo En el distrito Acá bien cerca En un distrito del cono norte Hay una organización distrital Que a pesar de que tiene un proceso Un proceso Digamos así Este legal judicial Está siendo Sigue teniendo el cargo De presidenta distrital A pesar de que hay una directiva Que incluso le debería de estar quitando esa facultad Y otra cosa más Le dan una resolución De un nivel que no le corresponde De acuerdo a ley Que también eso ya nosotros Vamos a ocuparnos Y hacer el cuestionamiento debido ¿No? ¿Y qué le contestaría usted A las personas que dicen Bueno, la señora Ivonne Tapia Siempre le gusta andar con el gobierno de turno Y uno recuerda que hace poco Las madres del vaso de leche salieron a las calles A defender su presupuesto Y mientras usted estaba sentada al lado De las autoridades del gobierno ¿Cómo explicar eso? Yo creo que hay una explicación bien coherente Señora Arena En el sentido de que Nosotros como dirigentes Tenemos que ser conscientes Cuando sacamos a nuestras mujeres a la calle Porque eso requiere Un gran esfuerzo de parte No solamente de nosotras Sino de las madres que están en los comités de base Ahora Si hay la oportunidad de poder Decir y hablar con el gobierno Concertar, dialogar Y proponer lo que uno necesita O lo que uno quiere Lo hace en una mesa de trabajo En una mesa de concertación Porque primero para nosotros Hay que agotar el diálogo Yo creo que en eso Nadie puede discutir Ahora Cuando queremos tener presencia política Y estamos de repente desesperadas Por tener un cargo político ¿No? Como de repente Hay muchas dirigentes que lo han hecho En el caso de la señora Pilar Rito puntualmente Porque ya está No sé cuántos años Dentro de la dirigencia metropolitana Y se le ha pasado Se le está pasando ya el tren Prácticamente a la señora Entonces ha sacado a la mujer Para decir Esto represento Pero en realidad Eso no representa Porque también le voy a decir Que la señora Pilar Rito Para empezar Tendría que ser una dirigente Que tiene un niño beneficiario Dentro del programa Vaso de Leche San Juan del Urigancho La señora no tiene Niño beneficiario La que habla Tiene una niña beneficiaria Primera prioridad En el vaso de leche En el cercado de Lima Registrada en el padrón De digamos así Del programa vaso de leche ¿A quién representa para empezar? No tiene ¿A quién representa como beneficiario? Ella no es presidenta Ni siquiera de su distrito ¿No? Entonces ¿Por qué? Yo me pregunto ¿No? ¿Qué es lo que en realidad Ella está haciendo en el vaso de leche? Una pausa Una pausa Y vamos a retornar Porque vamos a seguir conversando Con la señora Igon Tamia Presidenta de la Coordinadora Metropolitana Vaso de Leche Dima Cayoma Dima Perú 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 Dima Perú